Es esto, Estado y vecinos trabajando juntos, o sea, tenemos un área ciudadana y un área de técnica municipal y bueno, trabajando juntos en una misma dirección para poder lograr, digamos, esto de reconocer los arroyos, enseñarlos como corresponden, empezar a trabajar en este sentido, a poder integrar ciudad y naturaleza de otro modo. La idea es que se queden cuadrillas municipales y que tengan los nombres de las cuencas. La cuenca no es solamente la parte del arroyo que se ve, todos estamos en una cuenca viviendo. O sea, los límites de la cuenca los marca el agua, a donde cae el agua, cae siempre en una cuenca. Y entonces es una unidad que no se puede dividir, una parte, la parte baja, donde está el arroyo, tiene un problema que se inunda, pero quizás lo está causando alguien que vive en la parte alta. Y estas partes no están conectadas como para poder decir, ah, somos una unidad. Cuando empezamos a ver la ciudad como unidades de cuencas, empezamos a integrar, o sea, es un cambio de visión, un cambio de paradigma que permite ver las cosas de un modo en el que tienen lógica. Y es la lógica del agua, por eso son cuencas hidrográficas. La actitud negligente del vecino que tira la basura en los cursos, ¿no? Pero además, muchas veces en otras gestiones, no se ha encontrado mejor solución que entubar los arroyos, lo cual altera la naturaleza de la ciudad. Claro, en realidad, bueno, decir siempre que son muchos cambios culturales en conjunto que se dan, esto que usted plantea la basura, es un cambio cultural muy grande que también empezamos a trabajarlo, pero bueno, va a llevar su tiempo, digamos, porque conocemos unas formas a las cosas, y bueno, hasta que esto puede ir cambiando, pasa un tiempo. También es importante saber que esto de los entubamientos en el mundo ya está empezándose a replantear y a desentubar, porque bueno, fue una decisión que sirvió quizás en algún momento, bueno, funcionó o no, pero digamos, se decidió eso y ahora se están empezando a ver un montón de consecuencias de todo tipo, digamos, sociales, edilicias, bueno, un montón de cuestiones, que bueno, que ya no es un sistema que esté funcionando, entonces bueno, estamos empezando a trabajar justamente a favor de eso, y hay montones de partes del mundo en las que uno puede caminar sin irse muy lejos, en Córdoba mismo, al lado de un arroyo donde no hay olor, donde se lo puede disfrutar como cualquier otra parte del Parque Urquiza, y bueno, y va a ser, sí, trabajar con la gente en un trabajo muy duro social, en esto de los cambios culturales que decíamos antes, por supuesto, y bueno, estamos dispuestos a hacerlo porque nos parece que eso es, digamos, esto de integrar ciudad y naturaleza desde otro lugar.